Gente, traída de diferentes comunidades para engrosar el membrete del FARC, organización que a través de la presión busca obtener recursos del gobierno de Oaxaca, no tiene idea de su presencia en la ciudad. A pregunta de cuál era el objetivo de su participación en esta marcha, estas fueron las respuestas. Hay que luchar. Nos luchamos nosotros, qué futuro le damos a nuestros hijos, a los nietos. Una marcha para que el gobierno sepa de que nosotros estamos unidos. Pues vinimos a hacer una marcha por el gasolinazo y otras reformas. No sabemos, pero nosotros estamos apoyando al pueblo. Mientras tanto, su dirigente Gervasio Martínez justificó así esta movilización que afectó a terceros. Nosotros estamos exigiendo la libertad de todos los perros políticos del país, la presentación de los desaparecidos, 43 de Ayotzinapa, alto al gasolinazo. La de la FAL fue una de las más de seis protestas que hubo en la ciudad de Oaxaca y que como siempre afectan a la sociedad. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín. ¡Gracias! ¡Gracias!